Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal WC22 Les traigo con ustedes los equipos y participantes para esta tercera temporada de RETO 4 ELEMENTOS Vamos a comenzar Pues habrá lo que serían 7 equipos Los cuales conformarían actores, conductores, comediantes, fitness, deportistas, modelos e influencers Toda esta información se la debemos a la cuenta de Instagram HashtagsRealities2022 El primer concursante sería el modelo Eric Bolívar La segunda concursante por parte del equipo de los modelos sería Mariana Bayon El tercer concursante sería el participante y modelo Daniel Ozuara Y el cuarto por parte del equipo de los modelos sería Ingrid Aver El equipo de los fitness estaría conformado por Nicola Como sabemos integrante de Guerreros México Al igual que María José También Cristian Anoseto Y Ana Corral sería el equipo de los fitness El equipo de los actores estaría conformado por Heidi Navarro Al igual que José Carlos Susy Lu Y Raúl Coronado Serían los integrantes de este equipo El equipo de los conductores estaría conformado por Juan José Ulloa Carolina Wingo Chano Jurado Y Melina El equipo de los comediantes va a estar conformado por Sergio Ochoa Ceci Flores Ceci Flores Archie Valardi Y Maris Acel Oye El equipo de los influencers estaría conformado por Rodel G Ina Alex Othman Y Alain Hart El equipo de los deportistas estaría conformado por Ricky Álvarez Al igual que Adi Castro Jan Lozada Y finalmente Vale Valderrama Los equipos que al momento lo están dando o rifándosela con toda Serían los comediantes Los modelos Y los fitness Los equipos que al momento lo están dando o rifándosela con el equipo de los equipos que al momento lo están dando o rifándosela con el equipo de los